El Señor me dijo De cumplir con el deber que se me dio Me dijo también para difundir su amor Hasta que él se me aparezca de nuevo El Señor me dijo De cumplir con el deber que se me dio Me dijo también para difundir su amor Hasta que él se me aparezca de nuevo Su resurrección es mi esperanza Y ángeló Ese es mi amor para él Nuestro Señor resucitó Porque venció la muerte Lo proclamaré a todos Es este mi camino El precioso deber de proclamar a todos Es este mi camino La forma de retribuir la gracia del Señor Es este mi camino Es este mi camino La forma de retribuir la gracia del Señor Te amo mi Señor Y todo eres tú Mi amor Y todo eres tú Y todo eres tú